Echale a mi moto para el motosaco para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Echale a mi moto para todos los que son marihuanos, ¿está bien? Me subo tu moto, tu loco a mi moto Me pongo en su piso y desmarras para soñarme más loco Yo soy un moto, salto y je Me subo tu moto, tu loco a mi moto Me pongo en su piso y desmarras para soñarme más loco Yo soy un moto, salto, yo soy un moto, salto y je Yo soy un moto, salto y je